Nuestro corazón abierto, con los ojos abiertos. Damos a los demás un bienvenido. Recibimos todo con nuestro corazón abierto y ojos abiertos. Y con los ojos abiertos nos reconocemos los unos a los otros. Y con nuestros ojos abiertos abiertos nos reconocemos los otros. Somos chi. Somos chi. Somos amor infinito. Somos amor infinito. Todo en el universo es chi. Todo en el universo es amor. Y todo en el universo es amor. Y nos reconocemos de nuevo. Y nos reconocemos en estas palabras, en estas hermosas palabras. Y en ese reconocernos empieza el calor. Y cuando nos reconocemos a los otros, empezamos a sentir caliente. El corazón empieza a latir, empieza a bombear sangre a todo el cuerpo. Y una alegría muy profunda brota del corazón. Y desde ese reconocernos, de ese sabernos los unos con los otros. Y cuando nos reconocemos a los otros. Y cuando nos reconocemos a los otros. Y cuando nos reconocemos que somos juntos, uno con el otro. Y cuando nos reconocemos que todos somos juntos, uno con el universo. Y lentamente cerramos los ojos. Y cerramos los ojos. Y vamos a nuestro interior. Closing our eyes, we go deep inside ourselves. Y vamos a reconocernos a nosotros mismos. And let's recognize ourselves. Reconocer es conocer de nuevo. When we recognize ourselves is when we start over. y en este conocernos de nuevo es un camino que apenas comienza and when we recognize ourselves is a new path a new way that just starts now es un camino que nunca termina it is a journey that never ends y observamos nuestro interior and we observe our deep inside muy relajados muy relajadas observamos escuchamos nuestro interior we observe and we listen to our voice deep inside y de inmediato cuando vamos al interior nuestro observador va al centro de la cabeza and immediately when we go deep inside our observer goes to the center of our heads en el centro de la cabeza el observador se relaja in the center of our head our observer relaxes el observador sabe que ha llegado a casa the observer knows that he has arrived home inmediatamente nos conectamos con la postura inmediatamente we connect with our posture our body posture our body posture by way la corona se expande hacia el cielo by way the highest part of the head expands to the sky las cervicales se expanden con baihuey hacia el cielo our vertebra cervical vertebra expands to the sky along with baihuey el mentón naturalmente viene hacia adentro hacia las cervicales y toda la columna se expande hacia el cielo las vértebras toráxicas van hacia el cielo se abren and all the spine expands to the sky cervical vertebrae torácic vertebrae everything expands to the sky las vértebras lumbares se relajan y muy suave lumbar vertebrae relaxes and they are very soft muy suavemente las vértebras lumbares se empujan ligeramente hacia adelante para ayudar a todas las vértebras a ir a un poquito más hacia el cielo la cadera se relaja la cadera se relaja y siente como la cadera se posa firmemente si estás sentado sobre la silla y si estás de pie sobre el campo de chi de la tierra y siente como los pies están en la silla si estás sentado o si estás sentado en el campo de chi o la tierra si estás sentado y relaja relaja todo el cuerpo y relaja relax relax the whole body relaja los hombros los brazos relax your shoulders your arms relaja el pecho relax your chest el abdomen your abdomen relaja la pelvis la zona pélvica relax your pelvis las piernas rodillas relax your legs knees panturrillas tobillos lower legs ankles los pies se relajan los dedos de los pies se relajan feet relax and toes also relax y las plantas de los pies conectadas profundo con la madre tierra and your souls are deeply connected to mother earth y el observador en el centro de la cabeza observa muy relajado in the center of the head observes very relaxed y si te pregunto ¿quién observa? and if I ask you who is observing quien ha recorrido todo el cuerpo y ha relajado todo el cuerpo who has gone who has gone through the whole body who has relaxed the entire body el observador se señala a sí mismo se observa a sí mismo the observer points to herself el observador se conoce a sí mismo una vez más la conciencia se reconoce a sí misma consciousness recognizes self y una sonrisa se dibuja en tu rostro una sonrisa que se expande a cada célula de tu cuerpo y ese sonrisa se expande through the whole cells all the cells in all your body una sonrisa que expande alegría todo tu cuerpo a smile that expands happiness through your whole body una sonrisa que el observador se funde con el corazón a smile where the observer mixes with the heart el observador es uno con el corazón the observer is one with the heart y cuando el observador se funde con el corazón y es uno con el corazón el corazón se relaja y se entrega confiado a fundirse con el observador y cuando el observador mixes with the heart and becomes one with the heart the heart relaxes el observador está muy relajado sin intención sin juicio the observer is very relaxed with no intention whatsoever with no judgment whatsoever se funde se funde con el corazón y el amor infinito se expande y se funde con todo tu cuerpo the observer becomes one with the heart and the infinite love expands through the whole body el observador la conciencia clara se observa y se hace muy pura muy transparente the observer realizes that consciousness becomes very pure very clear se observa y al observarse al expandirse al fundirse con el corazón se da cuenta de que es el amor infinito e incondicional when the observer expands and becomes one with the heart realizes that the observer is the infinite love y el observador descansa en sí mismo and the observer relaxes within itself se observa muy profundamente the observer observes itself so deeply mientras más se observa más fino más puro mientras más se observa cuando el observador observes self becomes purer y clearer y muy suave sin intención comenzamos a decir el sonido y muy suave sin intención whatsoever we start doing mmm 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 y 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 la intención. Relax your intention. No hay intención. There is no intention. Se funde con la conciencia clara, con Minjue, el observador claro. He becomes one with a pure consciousness, with Minjue, the glitter observer. Minjue, en cada Minjue is in every Minjue, en el silencio, entre un y el siguiente. Minjue is in the silence between min, and the next n n n n n n y Mincho el observador claro fundido con se expande hacia toda la cabeza Mincho the pure observer expands through the whole head y toda la cabeza se hace clara se hace pura and everything inside your head becomes clear and pure la mente se aquieta se relaja the mind gets very still very quiet las glándulas del cerebro límbico se aquietan se relajan the glándulas on the limbic brain get very still very quiet very quiet en la base occipital el cerebelo se aquieta y se relaja in the back part of your head the cerebelum relaxes and becomes very still very quiet todo el sistema nervioso se aquieta y se relaja all your nervous systems system becomes very quiet very relaxed Minjo el observador el observador claro se expande y se funde con todo el cerebro y con todo el sistema nervioso Minjo el observador claro se expande y se funde con todo el cerebro y con todo el sistema nervioso y se expande más allá de la cabeza se expande hacia todo el espacio que ocupa and expands far far away even further than the space that you occupy y se expande hacia el campo de conciencia hacia el campo de conciencia a nivel de Minja and it expands so wide open to reach the consciousness field Nuestros Minjos se funden en el campo de conciencia our Minjo el become one in the consciousness field y Minjo el se funden con el campo de conciencia and Minjo el becomes one in the consciousness field y Minjo el se hace puro sutil más y más fin Minjo el becomes pure subtle and finer and finer y Minjo el se expande más allá del campo de conciencia hacia el vacío infinito del universo Minjo el se funden expanse further away to the infinite sky to the infinite universe se funden con el infinito vacío que todo lo contiene que todo lo crea It mixes and becomes one with the infinite space that holds everything that exists. The infinite space that creates everything that exists. Ninjue se hace uno con el universo. Ninjue se hace uno con el universo. Todo el universo se hace Ninjue. Y todo el universo se hace Ninjue. Ninjue, la conciencia clara, la conciencia despierta. Despierta todo el universo. Ninjue, the pure consciousness, the awakened consciousness, wakes up the whole universe. Todo el universo se hace Consciente. The whole universe becomes Conscious. Todo el universo se conoce a sí mismo. All the universe knows itself. Ninjue y el universo son uno. Siempre fueron uno. El universo se hace Consciente. Ninjue y el universo son uno. Ninjue y el universo siempre han sido uno. Y desde el universo infinito, Ninjue regresa al interior del cuerpo. Y del universo... Ninjue y el universo sigue un interior del cuerpo. Ninjue y el universo sigue a Ninjue, al interior del cuerpo. Min Chue es muy claro, muy fino, completamente en paz, completamente en calma. Min Chue es muy claro, muy puro, y es profundamente tranquilo, y es profundamente quieto. Va a través del cuerpo, a través de cada pequeño espacio del cuerpo. Y todo el cuerpo se hace infinito vacío. Y todo tu cuerpo se hace infinito espacio, infinito vacío. Min Chue va a través de toda la cabeza. Min Chue observa muy profundo cada pequeño espacio de la cabeza. Min Chue observa muy profundo cada pequeño espacio en tu cabeza. Poco a poco, muy despacio. Min Chue va a través de nuestros sistemas de creencias. Nuestros sistemas de creencias se abren y se expanden, se hacen flexibles. Nuestro sistema de referencia, nuestro sistema de creencias se relaxa y expande. Vácilo. Entendido. Min Jue va otra vez. Y dice Shuu. Min Jue va a través de cada órgano y de cada glándula del cerebro límico. It goes deeply through every organ and every gland of the limbic system. Shuu. Muy despacio. Parte por parte. Very slowly. Part by part. Shuu. Min Jue dice Shuu. Y el espacio se hace vacío. Min Jue says Shuu. And all this space becomes empty. And when this space becomes empty, it gets full of all possibilities. Todas las posibilidades creadoras del universo. Toda la expansión del universo ocupa cada pequeño espacio. And all the possibilities that are possible in the universe occupy every single space. Shuu. Y Min Jue va a través de todo el sistema nervioso. Min Jue goes through the whole nervous system. Y todos los patrones fijos. Toda la energía fija en el sistema nervioso se expande y se abre. Y todo lo que está fijado en el sistema nervioso se abre y se expande. Shuu. 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 Y Min Jue va a través del rostro. Shuu. A través de los sentidos. Uno por uno. Min Jue goes through the face. And through our sensorial organs. One by one. Min Jue. Min Jue va a través y se funde con el espacio. Shuu. Shuu. Min Jue penetrates everything and it becomes one with the emptiness. Shuu. Min Jue. Muy harmonioso. Y todo el espacio se hace armonioso. everything is so harmonious and all the space becomes also harmonious se hace un espacio de chi it becomes a chi space toda la cabeza un gran espacio de chi toda la cabeza es un enorme espacio de infinitas posibilidades all your head is a space of infinite possibilities y Min Jue va a través del cuello Min Jue goes through the neck a través de los hombros de los brazos through the shoulders through the arms a través del pecho through the chest y el pecho se abre y se expande and the chest opens and expands In Jue va a través del corazón In Jue goes through the heart a través de cada pequeño espacio del corazón to every single space in the heart In Jue va a través del corazón y el corazón se expande y se abre Min Jue goes through the heart and the heart opens and expands in Jue va a través del corazón in Jue va a través del corazón muy profundo a cada pequeño espacio Min Jue goes very, very deeply through every single space y el espacio se hace vacío Shuu Shuu Shuuu 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 Y el chi fluye libre y el amor fluye libre en el corazón y la alegría fluye libre en el corazón. Y la alegría fluye libre en el corazón. Min yue es amor, min yue es alegría. Min yue es amor, min yue es felicidad, es amor. Y ese amor y esa alegría inundan el corazón. Y esa alegría y esa alegría inundan el corazón. Y el corazón se abre más. Y todo el universo es corazón. Y el todo el universo es el corazón. Cada latido del corazón es un latido de vida en cada célula del cuerpo. Y cada vez que el corazón se abre, es un latido de vida en cada célula del cuerpo. Un latido de vida que se expande más allá del cuerpo. Y este vida de vida expande más allá del cuerpo. Y el corazón es un latido de vida. 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 Y el corazón es orgullosa. Y el corazón es una salida. Y el corazón es orgulloso. Y se convierte en uno con el universo. Minjue va a través de cada pequeño espacio de los riñones. Minjue va a través de cada pequeño espacio de los riñones. Minjue va a través de cada pequeño espacio de los riñones. Y todo se hace vacío, y todo el chi fluye libre, y se hace fino y puro. Minjue penetra los riñones. Minjue va a través de los pulmones. Minjue va a través de cada pequeño espacio de los pulmones. Minjue va a través de cada pequeño espacio de los riñones. con una sonrisa y llueva a través y cada célula de los pulmones se funde con mi se hace universo se hace infinito vacío y con un rostro significa que llueva penetra los pulmones y los pulmones dentro se convierte en el universo se convierte en la fe y la tristeza se desvanece la alegría del corazón inunda todos los pulmones y la tristeza se desvanece y la alegría de la vida se siente los pulmones y el chi de ese espacio se hace muy fino muy puro y el chi de ese espacio se hace muy puro muy claro se armoniza se llena de paz se llena de calma muy harmoniosa se llena llena de paz y de calma se llena de paz a través de todo el pecho y las mamas se hacen infinito vacío and the breath become infinite space infinite emptiness el infinito vacío de todas las posibilidades the infinite emptiness that holds all posibilidades oh ninja dice su en cada pequeño espacio in every single space oh 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 �� oh 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 a través de la cadera, de la pelvis, a través de las piernas, las rodillas, pantorrillas, piernas, tobillos, pies, ankles, feet, and toes. Minjue va a través y todo el cuerpo se unifica. Todo el cuerpo se hace infinito vacío. And Minjue goes through the whole body and becomes one with the infinite emptiness. Todo el cuerpo un espacio de Chi. Muy fino, muy puro. A Chi space that is very fine and very pure. Capa por capa Minjue va muy profundo. Layer by layer Minjue goes very deep inside. Injue goes through every single cell in the body. A cada célula de los músculos. Injue goes through every cell in the muscles. A cada célula de los huesos. Through every cell in the bones. A cada célula de la médula de los huesos. Through every single cell in the marrow in the bones. To every single blood vessel in the whole body. A cada pequeño nervio de todo el cuerpo. To every single nerve in the whole body. Minjue va a través muy profundo. Minjue va a través muy profundo. Minjue penetrates very deep inside. Slow. Y va a través de cada célula. Minjue goes through every single cell. va a través del núcleo de cada célula. Min Chue va a través del ADN de cada célula. Min Chue va a través del ADN de cada célula. El ADN se expande y se abre. And DNA opens and expands. Se hace infinito vacío. El infinito vacío que no es vacío. DNA becomes the infinite emptiness. That kind of emptiness that is not empty. Vacío más no vacío. Empty yet not empty. Y Min Chue más profundo a cada molécula, cada átomo del cuerpo. Min Chue goes deeper, deeper to every cell, to every molecule, to every atom. Min Chue goes through every nucleus of every atom. Y mientras más profundo, más vacío. And the deeper, it becomes more empty. Y mientras más vacío, más universo. And the more is empty, the more is universe. And from that emptiness of the universe, Min Chue expands through the whole body. Y cada célula se expande y se hace una con el universo. And every cell expands and becomes one with the universe. Min Chue, the body and universe are one. Min Chue, the body and universe are one. Min Chue, as the center of the whole entity, every single cell is whole, is complete. Min Chue, like a shining star in the center of every cell, observes itself. And when it observes itself, it becomes purer and purer. Min Chue, like a shining star in the center of every cell, observes itself. Min Chue, like a shining star in the center of every cell, observes itself. Lentamente, elevando los brazos frente al cuerpo. Min Chue, from the center of the universe, raises the arms in front of the body. Hacia el migmen entre los dos riñones y las palmas frente, al migmen frente al dantien bajo. Y las manos están hacia el nivel del nabal y el nabal del mingmen. Y Min Chue respira muy quieto, lleno de paz en el interior del mingmen. Min Chue breathes in and breathes out inside mingmen. Inhala suave y profundo y todo el universo en el mingmen. Min Chue, breathes in deep and softly and deeply. And Min Chue is in mingmen and in the whole universe. Y Min Chue exhala. And then Min Chue exhala. Y Min Chue inhala. Min Chue inhale. Y Min Chue exhala. Min Chue exhala. Y Min Chue descansa en el mingmen. Entre los dos riñones. Min Chue have a rest in mingmen between our kidneys. y lentamente las palmas sobre el duchi el ombligo y lentamente we put our hands in duchi the navel inhala suave y profundo inhale softly and deeply hacia el mikmen towards mikmen y exhala exhale y exhala y min yu el centro de la completud min yu es el centro de la completud min yu es el centro de la completud min yu es el centro de la completud min yu se expande hacia cada célula del cuerpo y desde cada célula del cuerpo min yu se expande hacia el campo de conciencia min yu expands through every single cell in the body and from there every cell in the body expands through the consciousness field y el campo de conciencia nutre min yu and in that state min yu nourishes the consciousness field and at the same time the consciousness field nourishes min yu y el campo de conciencia nutre a la familia, a los seres amados y el campo de conciencia nutre a todo el planeta Tierra y este campo de conciencia nutre a quien más lo pueda necesitar en este momento sobre el planeta Tierra el campo de conciencia nutre a quien más lo pueda necesitar en este momento sobre el planeta Tierra y muy lentamente separamos los brazos a los lados del cuerpo lentamente abrimos los ojos y decimos con los ojos abiertos y decimos con nuestros ojos abiertos y Minjue observa cada rostro, cada mirada y se funde con cada uno de nosotros y Minjue observa cada rostro, cada uno de los ojos gracias infinitas gracias gracias infinitas gracias 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 gracias